La quinta finalista de Miss World Spain 2022 es Miss Barcelona. La quinta finalista de Miss World Spain 2022 es Miss Sevilla. Tercera finalista de Miss World es Miss Navarra. Segunda finalista de Miss World Spain 2022 es Miss Málaga. Entrega a la banda Giajaira Vera Miss Venezuela y doctora de Medicina Estética. Fuerte aplauso para Miss Málaga. Y ahora vamos a pedir, por favor, a Las Palmas y a Castellón que os acerquéis. Coñadas dentro, entre ellas está, señoras y señores, qué nervios. Ay, ay, agarraditas de la manita. Se irá para Castellón, se irá para Las Palmas, nos vamos para aquí nosotros. Ha llegado el momento de la noche, ha llegado el momento del año. Vamos a conocer a Miss World Spain 2022, que es... A ver, a ver... A ver, a ver... ¡Guay! ¡Mis Castellón! ¡Mis Castellón! Mientras va posando yo quiero dar agradecimientos también compañeros A todo el equipo de sonido, el equipo audiovisual que habéis estado brillantes Gracias de verdad, que no se os veáis, sois increíbles Y a todo el equipo de maquillaje y peluquería en el backstage Que tampoco se ve y también hay mucha labor detrás y son excelentes Llega el momento de la coronación Miss World Spain 2022 Miss Castellón recibe la corona de nuestra queridísima Ana Es el momento del traspaso de poderes Enhorabuena Miss Castellón, la nueva Miss World Spain Ha sido un placer Pineda de Mar, gracias, hasta siempre Muchas gracias a todos, enhorabuena a nuestra flamante ganadora Por supuesto también a todas nuestras chicas Muchas gracias chicos por una noche tan divertida Sofía, Guillermo, os quiero Sois increíbles, ha sido un lujo presentar con Luis Muñoz y con Sofía del Prado Dos grandes presentadores, gracias a Cres de Nomo Tener la oportunidad también de estar hoy aquí, Pineda de Almar Sois increíbles, buenas noches y hasta siempre, gracias de verdad Muy buenas noches Buenas noches Gracias Aplausos